Bueno, vamos a charlar ahora con José Larraburu, del Sindicato de Empleados de Comercio. Bueno, junto con la Comisión Directiva han tenido un año bravo, el 2018, en el contexto económico en el que vivimos. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. ¿Qué tal, Buenas? ¿Todo bien? ¿Es más o menos así como lo calificamos a grosso modo? Sí, sí, a grosso modo sí. Podríamos decir que fue un año complicado. ¿Cómo fue la evolución del año? Es decir, porque no arrancó, digamos, como que en el final de la mitad del año para adelante se notó más, ¿no? Porque charlábamos por ahí con ustedes y nos decían, bueno, entre altas y bajas no hay tanta diferencia. Claro, cerraban muchos, pero abrían también muchos. Pero después la cosa se fue complicando. Sí, generalmente las veces que hemos venido, he estado acá conversando con ustedes, yo o alguien más de la Comisión Directiva, siempre más o menos lo que decíamos era eso, que la particularidad que tiene Tandil, que nos diferenciaba del resto del país, era que las altas y las bajas siempre más o menos se compensaban. En periodos malos de la economía siempre se mantenía esa situación. Hasta mitad del año pasado más o menos venía sucediendo lo mismo y ya desde mitad del año pasado en adelante comenzamos a notar que no, que no, esa diferencia que teníamos con otros gremios y con otras ciudades dentro de nuestro gremio dejó de ser así. Y lamentablemente terminamos el año teniendo más bajas que altas, que era una situación que no veníamos teniendo. Yo hace cuatro años que estoy en el cargo de Secretario de Asuntos Laborales y cuatro años anteriores estuve trabajando dentro de la Secretaría, pero como un trabajador más, no tenía ningún cargo. Entonces en ocho años, el 2017 ya pintó mal, hasta el 2016 no, el 2017 pintó mal y el 2018 terminamos realmente negativa. ¿Se tiene más o menos a grosso modo un número de personas despedidas o que se han quedado sin trabajo? Sí, justamente como, bueno, Claudio cuando me invitó ayer para venir acá, estuvimos mirando los números bien porque era obvio que me iban a preguntar eso y siempre que venimos nos cuesta decir un número, pero bueno, esta vez como tenemos ya a esta altura del mes, tenemos los números del año pasado, sí, la diferencia entre... Nuestro gremio es muy variante en eso, hay gente que por ahí en el año cambia dos veces de trabajo, hasta tres, y siempre siguen siendo empleados de comercio, que era lo que yo les decía, que era la particularidad que se daba. Y también otra particularidad que por ahí es más complicado de tener en cuenta, muchas personas que por ahí ingresan a trabajar, pero no en blanco, no registradas, y esa es otra situación también. Por supuesto, nosotros siempre lo que hablamos es de lo que está registrado, de lo no registrado no podemos tener datos. Pero bueno, lo que les decía, la diferencia en el 2018 fue entre las personas que... Entre las altas y las bajas fue de 100 personas, perdón, de 160 personas, menos que en un número, digamos, para la cantidad de empleados de comercio que hay en Tandil es un número muy grande. Nosotros ahora en este momento tenemos casi 5.000 trabajadores de comercio en la ciudad. Casi 5.000, falta un poquitito para llegar a 5.000. Sí, 160 es un número... 160 es un número... 160 menos. Sí, sí, claro. Comparado con el año anterior es mucho menos. Y en esa evaluación que ustedes realizan, ¿son comercios que se han achicado en la cantidad de personal y por ahí, no sé, el dueño que a lo mejor no trabajaba se puso al frente? Entonces, ¿son situaciones así o es todo de cierre de comercio? No, no, las dos situaciones. Las dos. De negocios que achicaron el personal que tenían, como decías vos. Claro. Que por ahí el empleador, que era muy común en los negocios más chiquitos, los negocios del centro, que por ahí el dueño del negocio estaba un ratito en la caja, en la mañana, y tenía dos o tres empleados, un cajero y un par de vendedores, y él empezó a achicar y en vez de estar dos o tres horas a la mañana, ya está toda la mañana o está a las ocho horas. Y de pasar de tener tres trabajadores, pasó a tener uno solo. Claro. Y ahí sí se nota mucho la diferencia, más allá de negocios que sí que sabemos que cerraron. Por tu secretaría pasan todos, digamos, cuando hay la Secretaría de Asuntos Laborales, ahí vos te encontrás, más allá del número este que vos nos traés, menos 160, te encontrás con historias. Te encontrás con la historia de cada uno. En este marco, ¿qué predominó? Gente joven que se quedaba sin trabajo, gente de años que por ahí, bueno, la gente de antes que pensaba jubilarse ya en un trabajo. ¿Cómo viste esto? La secretaría en la que estoy yo, en ese sentido, dentro de cualquier gremio, pero particularmente de nosotros, yo siempre hablando con mis compañeros de la Comisión Directiva, digo que es la más ingrata, porque todos los que me van a ver a mí, salvo algunos casos puntuales de buenas noticias que puede ser alguien que va a ser papá o que va a ser mamá o que está pronto a jubilar, si quieren ver cuáles son los pasos que tienen a seguir o las licencias, ahora que estamos en época de vacaciones, más del 90% de la gente que va es gente que se quedó sin trabajo y que lo despidieron. Entonces sí, es bastante feo a veces tener que hablar con una persona que te va a contar que lo despidieron, que no sabe qué hacer, que no sabe qué va a pasar mañana, si va a cobrar la indemnización, si le van a querer pagar en cuotas, si va a tener que mandar una carta de documento, bueno, todas las posibilidades que se pueden plantear. Y a veces se hace difícil estar en la secretaría, más todavía cuando hay gente grande. Porque cuando es un chico... Más joven, ahí las posibilidades... En comercios, generalmente ahora, desde hace unos cuantos años para acá, generalmente es el primer trabajo de la mayoría de los chicos, empezar a trabajar en un comercio. Ni hablar cuando empezaron a aparecer los hipermercados y todo eso, muchos de los chicos, su primer trabajo es un comercio. Obviamente quedarse sin trabajo es feo para cualquiera, cualquier edad, sea hombre, mujer, lo que sea, no importa. Pero generalmente para nosotros es mucho más feo tener enfrente a alguien, mucho más doloroso a alguien grande, porque las expectativas de volver a tener trabajo, a conseguir trabajo enseguida, son muchas menos que a un chico que tiene 20 años y lo despidieron la semana pasada. Por la situación que estamos viviendo, también es difícil para alguien de 20, 18 o 30 años conseguir trabajo, pero cuanto más grandes somos, sabemos que es más difícil. Es decir, a lo que vos me preguntabas, la mayoría de la gente, porque como les decía que para muchos es el primer trabajo, la mayoría de los que se van quedando sin trabajo son jóvenes, pero también hay gente grande. Gente grande que por ahí no tiene tanta antigüedad en el trabajo, porque ha ido cambiando, pero que saben que es mucho más difícil para ellos reinsertarse laboralmente. Que en otro momento y en otro contexto, a lo mejor con la indemnización y algo más, podría haber abierto un emprendimiento propio, pero ahora es casi imposible. Porque muchos de los empleados hasta comprenden la situación del empleador, porque ven la situación que se está dando. Sí, depende de los casos particulares, a veces sí, a veces no. También está el empleador, el empresario que aprovecha la situación. Claro. Sabemos que no son la mayoría, pero hay gente que aprovecha la situación o para aprovechar a despedir gente y buscar la vuelta para tratar de pagarle lo menos posible o para justificar querer bajar la jornada o tratar de... También están esos aprovechamientos. Para ir cerrando. Sí. No, perspectivas, le iba a preguntar yo, no sé si se tiene alguna... Claro, sí, sí, igual. Vamos a dejar... Cerremos la nota con un lindo mensaje. No, no sé. Lo posible. La verdad que esta pregunta siempre la hago con miedo en este contexto. Obviamente que uno siempre intenta ser optimista, más allá de por ahí algún pensamiento personal, siempre tratamos de ser optimista para el mensaje que le podemos dar a los que nos estén viendo, nos estén escuchando. Pero la realidad es que si la situación económica continúa como viene y no hay algún cambio a nivel nacional de muchos factores que hacen que hayamos llegado a esta situación, no, en el panorama no es bueno. Porque, o sea, obviamente nosotros siempre lo planteamos del lado del trabajador, pero sabemos que si no hay empresas que le den trabajo, no hay trabajadores, hay desocupados. Y lamentablemente las cargas impositivas, el aumento en las tarifas del gas, de la luz, que nos afectan directamente a nosotros como personas en nuestro hogar y también afectan a las empresas. A veces, por ahí nosotros no tenemos obviamente el contacto directo con todos los empresarios, pero por ahí con algunos que por alguna situación se acercan al sindicato por otros motivos y al final por ahí en la charla terminamos teniendo cierto grado de confianza en el momento, nos muestran la boleta de lo que le vino de luz y de gas y es imposible pagar. Más allá, sumado a eso, que el hecho de que el costo de vida es cada vez más alto, es cada vez la plata que nos queda para gastar, nuestro gremio, salvo los supermercados, las despensas, los negocios que están dedicados a la venta de productos alimenticios, el resto no son productos de primera necesidad. Juan, es José, perdón, Juan, mirá, siempre hace la aclaración y ahora tenía que entrar, y una vez tiene que entrar. Me voy y me llega el mensaje de mi primo que me confundieron con él. José Larraburu, Secretario de Asuntos Legales del Sindicato de Trabajadores de Comercio. Ojalá que la próxima nota tengamos por lo menos una perspectiva un poquito diferente. Ojalá, ojalá. Ojalá, gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. José Larraburu, charlando con nosotros del Sindicato de Empleados de Comercio.